Amigos, tenemos que probar, vean esta belleza Champions y llegamos a Guano Un cantón de la provincia del Chimborazo que es realmente hermoso Es un pueblito mágico que no sabe ser tomado en cuenta Pero tiene un potencial increíble, tanto gastronómicamente como turísticamente Guano Michamba es un cantón considerado muy artesano Donde van a encontrar muy buenas alfombras y muy buen cuero Aquí en Guano ustedes pueden hacer muchísimas cosas Comer una muy rica fritada, tomar colada morada todo el año Y especialmente vinimos por una razón muy particular Porque me dijeron que cuando yo venga a Guano De ley, de ley, tenía que comerme una chola Pero no entendía, por eso es que el día de hoy vamos a descubrir Cómo se hace y cómo se come una buena chola guaneña Suena asistoso comerse una chola Como aquí en Guano comerte una chola es tradicional Hemos venido a las ricas cholas Que son desde 1930 Que se comen Bienvenidos Pasen Muchísimas gracias Buenas, buenas, buenas El es Mario, el es la persona encargada que nos va a decir Qué significa comerse una chola en estos tiempos Comerse una chola en Guano es deleitar de un exquisito panecillo relleno de dulce Desde 1930 se hacen las cholitas de Guano Se comen aquí en Guano las cholitas de Guano Y ahorita vamos a conocer todo el proceso de cómo se hace una buena chola Y como para terminar comiendo una buena chola Eso en Quito comer una chola es, es jodido, es complicado Bueno amigos, ¿cómo está? Mucho gusto El es su papi El es mi papi hijo de Mariana Guamán de la que inició la panadilla Vamos, casi por los 100 años este horno en sí mismo constituye una reliquia Porque va a tener 100 años Y nuestra madre nos dijo siempre sí Van a hacerle el pan, hágalo en horno de leña Qué belleza Por si acaso, para las personas que no sabían Comerte una chola es algo único aquí en Guano Y desde aquí empieza el proceso de cómo se las prepara ¿Cuántas cholas preparan ustedes al día? No, son mil cholas Dos mil cholas al día Cuando a mí me mostraron que esto es como que sí o sí tienes que comer en Guano Yo quedé impactado Y me alegra que todo este proceso sea full artesanal Porque el olor que emana toda esta masita Es como que, mmm, masita de la abuela ¿Qué significan las cholas para Guano y para la provincia de Chimbrazo? Las cholas han venido formando pues parte de nuestra identidad gastronómica Como Guano y como Chimbrazo ya Tiene un sentido muy especial para la gente laboriosa Los que nos dedicamos a la chola aquí en Guano ¿Y qué es esto? Esto es de panela Panela de las patas Te comento que originalmente la chola era con dulce de samba Esta es la chola original Nosotros la hacemos, los domingos la hacemos de nuevo ¿Los domingos? Los domingos la hacemos de nuevo Uy, hoy es domingo Ay, qué bacán Solamente los domingos la hacen como que la original, la propia La original, claro Y todos los días la tenemos la tradicional ¿Y a qué hora se levanta para hacer esas dos mil cholas de Guano? Estamos despiertos desde las cuatro de la mañana ya trabajando, elaborando Porque es un proceso que requiere tiempo ¿Cuatro de la mañana todos los días? Sí Para ustedes hiciste la hora del chapo a las cinco de la tarde Ay, ahí se merienda con una charlita Sí, merienda y se consta temprano para levantarse temprano a hacer Ah, chica y chapo Uy, qué linda combinación Es increíble estar acá Porque significa que estamos en un lugar de una tradición de más de 90 años Que orgullosamente lo tiene Guano, un cantón de la provincia de Chimborazo Y lo que representa todo esto para el Ecuador es especial Porque aquí, en este cuartito se respira tradición Se respira 100% orgullo nacional Vamos ahí, Ecuador Es admirable saber que desde una persona haya nacido todo esto Y que la verdad dé trabajo a tantas personas aquí Y contamos actualmente con 12 personas Eso significa dar trabajo a 12 personas actualmente Y eso que ustedes si van a Guano van a ver cholas en todo lado Pero me alegra conocer que desde aquí nace toda la magia ¿Existen otros tipos de cholas? ¿O solamente las de panela? Sí, la chola con dulce de zambo ¿Con dulce de zambo? Y una chola con queso también ¿Con queso y panela? Queso y panela Ajá Uy, papá, así como a la mermeladita Aún le ponen ahí en meterles el queso Pero ya... Es un manjar eso Que hijo de madre Vean Vean todo eso Hijo Pero yo pensaba que era un hornito chiquito Pero ha sido la mamá de los hornos Tiene un horcito a eucalito Tiene un horcito a leñita Uy, no, no, no No sé por qué esto no se da a conocer muchísimo Imagínense un extranjero que venga a ver cómo se prepara una chola de guano En horno de leña Uf, y pegarse con un cafecito Raimi Que es la mejor combinación para cualquier delicia ecuatoriana Y si ustedes son ecuatorianos Estas son las cosas que uno se tiene que sentir orgulloso Porque son personas que mantienen la tradición Que mantienen nuestra cultura Y mantienen esa rica gastronomía Que nosotros en cada rinconcito del país podemos decir Uf, que rico se come aquí Así que si ustedes necesitan una razón como para sentirse orgullosos Esta es la mejor demostración Un hornito de leña Comece una cholita Con colada morada ¿Y en cuánto tiempo ya salen las chorias? Esta aproximadamente tiene que salir en unos 10 a 15 minutos máximo ¿10 a 15 minutos? Ah, yo pasaba que se demoraba muchísimo más No ¿Todo se lo hace al ojo? ¿Y no le cierras la puerta? ¿O simplemente tú estás ahí viendo cómo está todo? Te veo para ver cómo se va cocinando Más del lado derecho que está al lado de la candela Es de este lado el que se le ve más Es del lado el que sale más rápido ¿Tú recién empezaste a trabajar? La verdad, empecé con mis hermanos Mis hermanos ya no trabajan acá Mi hermano ya se graduó trabajando aquí ¡Qué mágico! O sea, generaciones de hermanos que trabajaron acá Se graduaron Y pasaron la posta para el siguiente año ¡Exacto! ¡Qué bacán! Todo esto es súper mágico Porque incluso se empiezan a ver las cholas Cómo se están inflando La cantidad de latas que hay ahí ¡Uf! No sé Pero yo calculo que son unas 20 Y la manera en cómo lo utilizan Es una pala gigante Bueno, yo me imaginaba un poquito más pesada Pero este estar todo el día Sí te cansa Ya Y ahora sí La pregunta clave ¿Por qué se llaman cholas? Chola es el nombre que se le da pues A la mezcla de la masa blanca Con el condumio de dulce A la mezcla de la masa de sal Con el condumio de dulce O sea Es un mestizaje de hermanos Claro, yo también Y me quitaste la palabra de la voz Vengo del pueblo de los Puroaes Cantando alegre mi inspiración Vengo del pueblo de los Puroaes Cantando alegre mi inspiración Rincón ¡Qué alhaja todo esto! Esa palabra me gusta ¡Alhaja! ¡Qué ganas de escoger un hito caliente Y estar así! Pero ya lo vamos a probar Amigos, tenemos que probar Vean esta belleza ¡Qué rico! Mazocito Calientito Dulce Vean que es extremadamente mazoso Está caliente Se aplasta muchísimo ¡Uy, wow! ¡Qué sutil! ¡Qué suave! Es bastante agradable ¡Vean, mancham! Vean nada más Esta maravilla ¡Uy! ¡No! No puedo decir Vean esta locura Una colada morada Hecha a leña En paila Al lado de un horno de leña Todo esto No sé si ustedes entienden la emoción Pero debería ser conocido a nivel mundial Imagínate pegarte una colada morada Con chulita de guano Preparado de esta manera Con este friecito que está haciendo ¡Uf! ¡Qué rico que huele todo esto! Y ahorita Cada chulita ¿A dónde se va? A la venta Vamos Te invito para que conozcas A la venta El lugar Aquí mismo Vamos, vamos, vamos De una, de una Está todo chéverazo Porque a la final Ustedes sienten la chulita caliente Y si llegan en buena época Les pueden pedir calientes A la final Ese dicho de Pan caliente mata a la gente Pues aquí en guano No es posible Porque aquí Una chulita caliente Le encanta a la gente Ahí está la abuelita Qué bonito O sea Me imagino que Súper chévere Que a partir de ella Haya nacido todo esto Pero lo más lindo De todo guano Es como es un cantón Que todavía mantiene La parte cultural Todavía mantiene Su arquitectura colonial Lo lindo Es comprar aquí Y comer En las afueras Y no saben la calidad Que se siente El aroma Uff O sea Todo es algo espectacular Para mí Yo soy obrero Soy artesano Artista, sabio Y emprendedor Y llegó la hora De la probada Con tremenda vista Para atrás Aquí Lo más tradicional En guano Muy aparte de las cholas ¿Qué es? La colada morada El chorizo La colada morada Pero porque estamos En épocas de colada morada No, la colada morada Son todos los días Todo el año Todo el año colada morada Todo el año No creo que vamos a alcanzar A hacer un video De las comidas que debes comer Pero lo vamos a hacer En Instagram Las comidas que sí o sí Tienes que comer Aquí en guano Pero en Instagram Qué alegría O sea que guano puede ser La capital de la colada morada Podría ser tranquilamente Podría ser tranquilamente Bueno, en Amato también hay Pero así como ustedes van a ver Estas son la variedad de cholas Que hay aquí en guano Quesito in the house No sé si pueden notar Pero qué masoso está todo esto Vean esta belleza Vean, vean, vean La chola se disfruta Con colada morada Y café Y cafecita pasado Pero ese no es Del café de Raimi No sé si disfrutaría La cholita con este café Pero te voy a dejar el mío Como para que Ahí se disfrutan mejores las comidas Le pruebas Y vas a ver la diferencia Hágale Lo masoso le hace Incluso hasta No necesita que sea crujiente Creo que el objetivo De la chola Es que sea masoso Con lo tradicional Con la coladita morada No pues Qué diferencia Lo que me intriga muchísimo Es la de queso y panela Y aprovechando que está caliente Ustedes van a ver La calidad De cómo se ve esta maravilla Uy no No esta si creo que Esta creo que si va a ser Mi favorita No sé No sé No sé No sé Es que Es que wow Es una combinación Súper rica El dulce No es como que te pega Así boom Si no que el queso Juega bastante en tu boca Y ahora si Para terminar con broche de oro La mas tradicional La de la abuela La de la abuelita Mariana Si ustedes vienen a Wano Y no se pegaron una chola Fracasaron Pero si vinieron a Wano Un domingo Y no se pegaron Y no se pegaron la chola De Sambo No sé Por qué Viniste a Wano Uy 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 Que intriga Hágale Uy wow Esta tiene una sensación Súper distinta Comparación De las demás Dulcecita Rica Esta si me pegaría Con café Igual Todas las cholas Son bien masosas Y a la final Eso es lo más agradable Que ustedes tranquilamente Pueden conocer Pueden probar Y sentir la tradición Pura en su boca Que lindo He disfrutado He comido bien He tomado bien Y solamente Aquí en Wano En las verdaderas cholas Que donde las pueden encontrar Las encuentran En la calle Agustín Dávalos Izucre Esquina Panadería Ricas Cholas Ricas Cholas Yo ya me voy llevando Como 20 Porque eso es lo que Uno tiene que hacer Tiene que desviarse Por la carretera Entrar a Wano Pedirse las cholas Tomar la colada morada Tomarse la foto En el horno de leña Con la leyenda viviente Porque tu abuelita Mariana Me imagino que Quiso este legado Y ustedes creo que Lo están representando Muy bien Que siga la tradición De la chola Que siga la tradición De colada morada Todo el año Porque esto es lo mejor Que tiene Wano Y yo Yo creo que Con esto podemos concluir Para uno irse feliz Diciendo Viva Wano Viva Wano Viva la chola Y si ustedes vienen por acá Y se pegan una cholita Etiqueten en Instagram Que si o si Uno tiene que pegarse una chola En Wano Así que sin nada más que decir Espero que siga esta tradición Y no se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Viva Wano! ¡Gracias!